que lo que es que lo que es que lo que es mi gente aquí estamos volando esta plantilla camina en la vía donde está es una plantilla chucky que estamos volando y que lo que hace pila de frío y ahí mi madre tengo un frío aquí arriba es la plantilla que estamos volando le hicimos ahorita suscribanse al canal ya ustedes saben para que youtube es hablador le notifique cada vez que subimos un vídeo estamos aquí volando esa planta miren otra por allá pero qué frío hace ya está temblando miren otra maya y mi madre pero que de maestro darle hay que lo que está pasando lo que está pasando qué frío hace eso se ve nítido allá creo que el maestro darwin volando volando su plantilla hoy para él está el inquieto tan lejos tan lejos el toque de queda los fines de semana a las 12 y los días de semana a veces a las 5 tranquilo que todos los días le vamos a subir de hito que estábamos para ahora por eso no estábamos en toque de queda lo que estábamos andando y haciendo de todo matando el tiempo en la casa con la chichibu y la vaina y ustedes saben mira allá de aquel lado están volando esos tigres allá ven tienen una ahí transparente por eso casi ni se ve mire otra maya donde están volando estamos en toque de queda desde las 12 pasó la redada ya hace rato hay gente cuando la brisa cambia entera van a venir con la gente a seguir es una vainita y cabeza con ella mira ve darwin metela para los lados a ver que lo que no está tirando mucha cabeza mira ve se gobierna ella a ningún lado cuando ella diga es que la mente la mente la mente la mente la mente la cambio de gobierno con mi gobierno pero ya no tiene el cambio no ya quiere controlarse la cule ahí vamos a hablar una por ahí te dijeron verdad que la vuelen es todo lo que queremos pero esto es hay para qué bloque viene verdad para acá que la vuelen es lo que queremos que la vuelen que todo el mundo vuelen una más para la colección que la manden así de más bacano que la mande todo el mundo nosotros que estamos locos por llevarnos una porque este vídeo no se puede quedar así de que sin un guiso y sin nada pero si se queda ustedes van a ver que no hay problema con nosotros que si no la manden nosotros lo vamos a hacer pero si no la manden hay bobo porque miren aquella que esta llame esto esta lejos esto como nosotros le hacemos guiso comenten en el vídeo como le hacemos guiso que tenemos que hacer para hacerle guiso comenten ay mi madre esa esta esta que amanece así en campana la mi creci ay 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 no crees si quieres que le encampane miren esa chichigua tiene una decoración ahí lo que pasa es que ustedes no la ven pero hay par de chichigua pero que están lejos esa chichigua miren otra para allá vamos a tener que hablar con monchamí para que no la manden que la manden estamos activos el panorama mi gente así que estamos ahorita que queda de temprano llovió un par de veces por eso está culi está culi pero como que no hay que grabamos eso ya grabamos eso ya como que no hay como que no hay que quede queda todo el grupo de gente se embala todo el mundo de que lo ven de que todo el mundo vea la policía para agradecer no van a ver a nadie ahí para que mande toda la visita es más mi gente que nosotros no vamos a dar cuenta y cuando nosotros vengamos a ver eso va a estar que va a aparecer el día no va a ver a nadie ahí ya cuando ellos lleguen a frenar ya ellos están y en otra por allá esta esta igual que la que esta se tira cabeza ahí de todo lejos que esta esa vez porque no se moviste pero los de muchas veces te quedan no esta lejos también esta lejos esta lejos y lo que esta haciendo es pila de frio aquí arriba y tu tienes abrigo y yo no porque roncate tu sabe que veníamos para acá arriba ay 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 el maestro d'alvin ay 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 no me diga nada, mi loquita ay, ay, ay para abajo, Darwin para abajo, Darwin yo voy a ver si tú la vas a dejar llegar ay ay, yo pensaba es lo que es este lado, el Dal mi gente, suscríbanse la antena me va a hacer un show que loca, la antena, yo te quiero demasiado no me acadeces coño, yo estoy loca porque vengo a un guiso porque te loco porque vas, así quiero disfrutar te vas a quedar sin el guiso, quizás mañana tú sabes que hoy llovió mañana tuve un par de gente tú sabes que hoy llovió aquel coro ya como que se las vamos a ir a acotar se las vamos a ir aquí como un peñón es que yo tengo la coneja en eso, por allá, tranquila ya se ya se tranquilizó ay, que loco, ay, que loco, mira uno donde viene ay, que loco ay, que loco, ven, llégale mira esa viene de prevenida calladita ahí y nosotros no sabíamos un poco más a la luchina pero ver liándolo ahí mismo, Darwin tema bacano ver liándolo eh pero por eso mismo tú lias un poco y te quedas ya con la distancia que tú necesitas mi gente, pero esa como que está durmiendo hay que darle una galleta para que se despierta mira, no está así cayendo aquí y que partió agarramos y por qué partió pues ah, pero oh, y qué pasó con esa chichiga ah, pero por qué partió esa el menor dale, mochale el hilo de una vez a doscientos embarate con ti el hilo para allá para que mangue hilo no lo suerte llévatelo eso por qué partió pues esa era la que estaban volando por allí era el menor mangorodel mi gente ustedes vieron que lo que eso va a ser de nosotros pero le dieron la misma oportunidad al chamaquito porque nosotros también chanciamos no hay nada pero mira un guiso allá ahí mi madre oh, oh, oh ya se fue mírelo allá donde se ven ahí se zafan la dos mira ahí una azulita como con una una negra por eso que partió ahí partió como yo no sé como desagradable como yo dije que si tenía sueño era como durmiendo sin un tuntún y sin nada no venía con ánimo ni nada yo dije oh el morocho la mangoa 200 pero el morocho está poniendo hilo fíjate lo está liando todavía pero mira todavía está jalando hilo tenía pila de hilo tenía morocho si quiere puede subir un guiso automático para acá arriba ya mango lo de chichigo y hilo ya tú sabes que eso es normal mi gente suscríbanse al canal activa la campanita notificación que vamos a estar subiendo videos todos los días ya ustedes saben que lo creen muchas gracias